Los Bridgerton han calado hondo en la audiencia. Sus tramas y sus intrigas amorosas han logrado captar el interés del público, pero además la serie tiene otro gran atractivo, el vestuario que lucen sus actrices. Ese peculiar estilo inspirado en las damas de la aristocracia de principios del siglo XIX ha impactado de tal manera que incluso ha influido en las últimas pasarelas de moda. Y como no podía ser de otra manera, los protagonistas de la serie lucieron sus mejores galas en la presentación de la segunda temporada de los Bridgerton. Sharitra Sandran apostó por un diseño floral de Carolina Herrera, un llamativo vestido con mucho volumen y rematado por una espectacular cola. Es como si estuviera soñando. Es una auténtica locura. Me siento muy agradecida. La actriz incluso se emocionó en la alfombra roja al hablar de la acogida que está teniendo la serie y la importancia de que ésta se sustente sobre un casting multirracial. Este proyecto lo es todo para mí y no solo para mí, para muchísima gente. Me estoy emocionando al hablar de ello. Es algo que ha llegado al corazón de muchísimas jóvenes. Otra de las actrices de la ficción en esta nueva temporada, Simone Ashley, lució un impresionante conjunto de encaje negro transparente. Un diseño de Gucci conformado por una falda larga y un crop top con volantes en blanco. Ella y Jonathan Bailey protagonizarán una de las grandes historias de amor en esta segunda entrega de los Bridgerton. Sí, hay presión porque es un conjunto de libros muy querido, pero también Kate y Anthony son personajes realmente complicados y brillantes y sé que mucha gente los ama, así que la presión es hacerles justicia y asegurarnos de no defraudar con la forma en que contamos nuestra historia de amor. Ambos compartimos el mismo humor, nos hacemos reír mutuamente y nos hacemos sentir bien para venir a trabajar cada día y meternos en la piel de Kate y Anthony. Y en cuestión a las escenas de intimidad, quiero decir que Lizzie Talboy, nuestra increíble coordinadora de intimidad, ayudó a coreografiar estas escenas. ¡Gracias por verla! La hora hola, el momento que más disfrutas del día.